Como lo decís vos, es importantísimo que los representantes de Haciendar estén hoy aquí en la escuela porque fortalece lo que venimos desarrollando. Yo les mencionaba recién que este es el año que más alumnos hemos incorporado a Haciendar, 12 para ser exacto, y bueno, realizándole las entrevistas a semejanza de lo que sería el otorgamiento de un primer empleo, haciendo todas las charlas de inducción. Y también me gusta que estén los representantes de planta para que visibilicen a dónde va el dinero que nos otorgan como sponsor en crédito fiscal. Y bueno, a raíz de eso comentaba recién que gracias a Dios hemos recibido el nuevo equipamiento entonces la sala de diseño mecánico está quedando chica y estamos proyectando hacer un nuevo salón dentro del taller de electromecánica para albergar equipo de neumática e hidráulica. ¿Puntualmente qué equipamiento llegó a través de este último crédito fiscal, Néstor? Además de crédito fiscal, ahora respondo a lo que me preguntás, también generamos el proyecto a través de fundación, el proyecto Ingeniamos. Y ahí estamos equipando el taller de gestión con una pizarra digital, con proyector y por el lado de crédito fiscal nos ha llegado, además de impresora 3D, un escáner 3D y estamos en este momento dando la capacitación para los alumnos que no tuvieron la posibilidad de tener taller por pandemia en el 2020 y en el 2021 con una fresadora de cuatro ejes. Bueno, qué importante esta interacción, ¿no? Apostando a que continúe junto a Ascindar. Yo la verdad que soy muy agradecido de todo Villa Constitución, puntualmente de Ascindar. Pido mucho, como escuela damos mucho, pero le decía a Lauren recién, todos nos ayudan. Y bueno, los hechos son palpables por esto de direccionándome a lo que iba a ser la frase motivadora del acto del 17 de agosto, muy importante para nosotros, apostar a con hechos respaldar lo que decimos y que no sea al revés. San Martín se lo hizo llegar en la segunda máxima a su hija. Bueno, eso es un poco la motivación que tenemos aquí en la escuela, ser creíbles a todos. Para cerrar, ¿algún agradecimiento que se quiera dejar? Sí, estamos hablando de práctica profesionalizante y tenemos 80 alumnos fuera de nuestra escuela de 8 a 12 todos los días. A talleres, a pymes, a empresas, al centro comercial, a SIDECON, a Ascindar. Y estoy en vía de incorporar a Tenaris y a General Motors. Estoy hablando en el Ministerio por esto de que General Motors no está en nuestro departamento, pero siempre ir ampliando el accionar de la escuela. Bueno, la importancia de Ascindar y su presencia en este tipo de programas como lo son las prácticas profesionalizadas. Bueno, estamos muy contentos. La verdad es que después de la pandemia habíamos quedado un poco frenados con estos ingresos. Así que el lunes sumamos a la compañía dos estudiantes, cuatro mujeres dentro de ellos. Así que, bueno, apostando esta semana a que conozcan nuestra compañía, que tengan su recorrida de seguridad, de medio ambiente, que empiecen un poco a palpar lo que es el mundo del trabajo, que es el objetivo de las prácticas, ¿no? Que puedan linkear todo lo que aprenden en el aula y poderlo ver plasmado en la realidad. Así que estamos muy contentos. ¿Los chicos durante qué plazo van a estar dentro de la empresa? Las prácticas tienen una duración de 200 horas, por lo tanto van a estar tres meses acompañándonos. La importancia que eso tiene en la formación, ¿no? Sin duda. Sin duda. La formación es también que ellos puedan seguir eligiendo, ¿no? Que vean en función de esta experiencia qué es lo que quieren hacer para más adelante, ¿no? Ya sea en su carrera o el trabajo que elijan o el oficio que cada uno quiera llevar adelante. Bueno, y desde lo que hace a crédito fiscal, bueno, apoyando las necesidades que tiene el establecimiento. Sí, así es. La Fundación Hacienda gestiona el patrocinio a proyectos a través de crédito fiscal desde hace varios años. Bueno, con esta escuela trabajamos casi todos los años presentando proyectos. Ya presentamos, ¿no, Néstor, el proyecto de este año? Sí, sí. Y bueno, ahora vamos a conocer el equipamiento adquirido en el proyecto que patrocinamos el año pasado. Bueno, y planteaba ahí algunas necesidades con respecto a construir un salón. Por supuesto, habrá respaldo. Sí, claro. La idea del proyecto es acompañar proyectos desde la propia necesidad de la escuela y de forma articulada y así un poco potenciarnos. Empresa, fundación, escuela, para la comunidad y para la formación técnica y la educación en general. Y con otras actividades, otras propuestas, como lo de Jacatón, ¿no?, que también tiene mucha jerarquía. Sí, estamos muy contentos con la participación que hubo este año en la Jacatón, que sigue creciendo y que cada año recibe más estudiantes. Estamos ahí analizando los proyectos que se presentaron, que fue récord. Y también con otras convocatorias, como Ingeniamos, para promover proyectos vinculados a la promoción de la ciencia y la tecnología, que también acá la escuela siempre participa con buenos resultados. Quería agregar que tener tantos chicos fuera de la escuela es un compromiso muy grande. Obviamente está avalado por el Ministerio de Educación, pero para nosotros es muy importante porque yo pudiera dialogar con vos y contándote cosas horas, pero la ventana de la escuela son nuestros técnicos. Y esto de la práctica profesionalizante, la forma de realizar la que elegimos nosotros, a nosotros nos brinda mucha bondad porque el alumno, algunos de los alumnos que quieren, quedan con primer empleo. No se busca esto, pero tienen aceptación y obtienen primer empleo.